Mirad este Bulbasur que me regalaron el otro día en Bilbao, la verdad es que es brutalísimo, es un peluchito muy top Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bienvenidos chicos a noticias sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Ayer dije que no iba a subir vídeo de esta noticia, pero aparte de todo lo que ha salido nuevo Que son las imágenes de lo que dije ayer básicamente Ha salido un líder de gimnasio o capitán de la primera isla Y ha salido en todos los medios del mundo reportajes de Pokémon Sol y Pokémon Luna De gente que ha ido a Frankfurt, los europeos Al menos que yo sepa, me cago en la cona Y han probado la hora y media primera de juego Y la verdad es que hay cosas bastante, bastante interesantes Así que vamos a comentarlas El noticiero Folagorniano Nos cuenta las novedades de Pokémon Sol y Pokémon Luna de manera majestuosa Porque es el mejor canal de todo YouTube ¡Mentira! En fin, tengo que parar con esa mierda, ¿verdad? Antes de nada decir que hoy es la salida a la fecha oficial de YouTube Que es el juego en el que salgo yo, soy el protagonista, me cago en la cona Y pronto tengáis gameplay esta noche, esta tarde Pero bueno, seguidme por Twitter porque estaremos hipeando a todos los YouTubers Acerca de este juego que tiene una pinta acojonantemente buena Así que todos tranquilos que va a estar aquí arriba Y ya os lo digo, ¿eh? En fin, empezamos Tenemos la evolución de Código Cero Que según estamos viendo en pantalla es espectacular El diseño es brutalísimo Me gusta, pero mucho, mucho, mucho Este Código Cero, la verdad es que pensaba que iba a ser un Pokémon legendario Un único Pokémon, pero que tenga evolución Y lo que parecía un Pokémon legendario Además, el nombre Código Cero No sé, seguramente tenga una historia detrás de este Pokémon Más que interesante Lo cual me mola La evolución se llama Silvady Es el nombre en japonés Evidentemente todavía no sabemos el nombre en español Pero deduzco que si el primero se llama Código Cero Esta evolución tendrá también un nombre Muy, digamos, muy mecánico, por así decirlo Muy, muy raro No creo que tenga un nombre normal Tiene una habilidad que se llama Sistema RA Que le permite cambiar de tipo dependiendo del tipo de objeto que tenga Lo cual este Pokémon puede ser de los 18 tipos que se conocen en Pokémon Sol y Pokémon Luna Más que nada como Arceus, hermanos Y al igual que Arceus, tiene un ataque que se llama Multiataque Que depende del tipo que tenga Tiene, bueno, el ataque es de ese tipo, por así decirlo Así que, la verdad es que es muy interesante este Pokémon, sinceramente Y además, repito, el diseño me parece espectacular O sea, lo que es la imagen de la revista me parece maravilloso O sea, me encanta, de verdad El diseño es espectacular O sea, muy buen trabajo por parte de Game Freak Por hacer este diseño tan, tan bueno Me recuerda un poco a Solgaleo Pero obviamente tiene sus, tiene sus cambios Por otra parte tenemos la evolución de Jangmo Que era el Pokémon de tipo dragón Que tenía pinta de que iba a ser dragón lucha Y efectivamente tenemos la cadena evolutiva entera Tenemos la segunda evolución que me parece espectacular Que se llama Jarango Me parece muy, muy, muy buena El diseño es brutal Y la tercera que no me gusta tanto Me parece bastante, bastante No me sale la palabra, es como lleno de cosas No me sale la palabra, me cago en la cona Y se llama Jararanga Lo cual, no sé Seguramente tenga muy buena pinta Tiene, vamos, es muy probable que sea el dragón de la generación Tiene una pinta de que va a ser un Pokémon físico Es decir, que va a tener mucho ataque y mucha defensa física Bastante velocidad, tiene también mucha pinta Y la verdad es que el diseño está bastante bien hecho Sobre todo la primera evolución y la segunda La tercera no tanto Pero a la gente también le está gustando Así que, en fin De manera subjetiva Me gusta más la primera y la segunda La tercera no tanto Pero tampoco está mal Así que, guay del Paraguay Y por último tenemos el diseño de la primera capitana De la primera isla La tenemos en pantallas, hermano La verdad es que, no sé Bastante guapa, ¿no? Es muy joven No sé, tío El tema de los capitanes Los maestros Etcétera, etcétera La verdad es que me tiene bastante rayado Por así decirlo Pero en fin, ahí está La primera capitana de la isla Es bastante simple Dejémoslo ahí Y por último está confirmado De que el anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Se estrena el día 17 de noviembre Es decir, un día antes de la salida del juego Lo cual... Ok Y de Pokémon Company He dicho que el anime de Pokémon Nos hará reír cada minuto Por las escenas que contendrá Veremos a ver La verdad es que el anime No es que me guste especialmente Y más con el cambio de diseño Ya veremos En fin, vale Vamos a darle un poquito de aire A este anime Porque, en fin No es que me guste demasiado Y bueno hermanos Ahora vamos con lo que más me gusta Y es que he leído un par de reportajes Bueno, un par He leído tres o cuatro reportajes Acerca de la gente que fue a Frankfurt A probar Pokémon Sol y Pokémon Luna Durante una hora y media Y podemos sacar Dos, tres conclusiones ¿Vale? La primera es que es un juego de Pokémon Como la copa de un pino Que probablemente sea el cartucho Más elaborado De todos los juegos de Pokémon Lo cual me entra un hype Que te cagas Me cago en la cona O sea, ese miedo que teníamos De que probablemente sea A lo mejor Yo qué sé Con todos los cambios De que no hay gimnasio, etc, etc Podríamos tener ese miedo De que puedan ser Los peores juegos de Pokémon Pues parece ser que no Es una generación nueva Es un cambio total En la historia de Pokémon Quitan los gimnasios Pero no por ello Quitan la calidad del juego Y por lo visto Están siendo O van a ser La hostia Lo cual tengo un hype En mis venas Increíble, eh La segunda y no tan buena Es que este juego de Pokémon Empieza bastante lento Por lo visto Hay nuevas mecánicas Por así decirlo Y el juego empieza lento Pero básicamente como todos O sea, todos los juegos de Pokémon Empiezan lentos Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero me han dicho Que va de menos a más Lo cual también me da un hype Increíble Me cago en todo Y la tercera Y la que más me gusta De lo que he leído Es que el juego va a ser largo Por lo visto En cada ciudad O en cada pueblo de Alola Vamos a estar Bastante tiempecito Por lo menos los primeros Quiero decir No es como en los anteriores juegos Que entrabas en el pueblo Y a lo mejor hablabas con todos Y ya está En este por lo visto Cada pueblo tiene su propia historia Etcétera, etc Con un buen JRPG Con un buen juego de rol Como la copa de un pino Que va a ser este Pokémon Porque tengo las ganas increíbles En fin, el día 18 hermanos Sale la demo No tenemos ni idea De lo que contendrá la demo A lo mejor mañana sale Bueno, mañana sale un vídeo En el canal de Pokémon Enseñando todo lo que hemos visto Ayer y hoy Y a lo mejor nos enseñan Cómo va a ser la demo No tenemos ni idea Pero en fin hermanos El martes que viene Tendremos la demo El día 18 La tendréis en este canal Así que estad atentos a este canal Me cago en la cona Que va a haber demo Pero vamos Ya os lo digo yo Aquí arriba va a estar la demo Y también por supuesto Va a haber Pokémon Liquid Crystal Obviamente Y cuando salga Pokémon Sol Y Pokémon Luna Tendremos Pokémon Sol Y Pokémon Luna Tranquilos Así que nada más hermanos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis El hype está aquí arriba Recordad que hoy sale Youtube Que es mi juego hermanos Todos tranquilos Porque esta tarde va a ser increíble Perdonad mi cara de estobado Perdonad Es que me acabo de levantar Vale Me acabo de levantar Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Adiós Un saludo chicos